Amadeus se dejó dos gaps alcistas en las impresionantes subidas del 15% que experimentó en la segunda mitad del mes de diciembre. Una figura tan alcista nos hacía ser prudentes en el corto plazo, ya que unas revalorizaciones tan verticales suelen corregirse de manera igual de violenta y la presencia de los huecos en su cotización ofrecía dos niveles de soporte para el corto plazo que podría cubrir de manera inmediata. Tal y como esperábamos, el valor ha rellenado ya el primero de los gaps, en los 29,50 euros. No descartamos que finalmente no cubra el segundo, en los 28,38 euros, aunque para ello deberá superar de forma inmediata la resistencia de los 30,74 euros, máximos de la semana pasada, lo que confirmaría el final de la corrección del corto plazo y la continuación de las subidas.